¿Cómo imagináis la moda en 20 años? ¿Cómo creéis que se desarrollará, que creéis que será distinto, de qué elementos creéis que tendrá? Puede ser una vuelta al retorno de los años 50 o así, ¿no? Yo creo que volverán a ver las típicas tribus urbanas que habían antes, los punkis, los góticos, sí, y a lo mejor en estilo así más vintage, porque como las modas siempre vuelven. Yo creo que yo ahogo porque todo el mundo esté cómodo, independientemente de lo que esté usando, que esté cómoda ella. Yo digo lifestyle, ¿tú qué dices? Lo mismo. Yo digo lifestyle, ¿tú dices? ¿Lifestyle? Eh... Sería yo creo que... ¡Salvación! ¡Rutina! Un poco. Vale. La forma de vida que lleva cada persona, supongo. Supongo que también será la forma de vestir, la forma de hacer las cosas, la forma de... ¿Nos puedes contar un poco sobre tu estilo, por favor? ¿Nos puedes contar un poco sobre tu estilo, por favor? Ok, guay. A mí me gusta mucho. ¡Puede bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!